Amigos, ¿cómo están? Hoy destaca en la información la inauguración de la réplica exacta de la Capilla Sixtina aquí en Querétaro. Los boletos son totalmente gratis y puedes conseguir tu lugar entrando a SixtinaEnMéxico.com. De esto y más te platicamos en RR Noticias Primera Emisión, el noticiario más escuchado en Querétaro. Cada mañana de 6 a 9 por Top Music 91.7.